Bueno, esta persona que estaba jugando con una partida chévere y todo, vende y asegura de que yo soy hacker. Bueno, entonces es una persona muy random, sin ser mi nombre, no le diga nada. Asegura de que yo soy hacker, porque mi sitio volví es absolutamente falso, es lo que es original de Play Store y nunca volví. Pero más que todo era su principal, porque lo mate y yo tenía un efecto de inmunidad al empuje de balas, de modo escape de zombies. Bueno, esa inmunidad al empuje de balas de zombies, eso no es hack, sino más que todo es una posición en la pared, donde tu, si tu te posicionas en la pared, tu velocidad de movimiento se reduce fijamente un 40%, pero tu ganas inmunidad en movimiento. Que como es tan cobarde usando pepe bison de cerca, pensó que me iba a matar, no era fácil y no fue así. Y eso es todo el video, chau. ¡Fochina y cabalas en la pared! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.